En las cámaras de Alofoque, qué lindo lo que tenés puesto, ¿quién te lo regaló? Una chica por ahí que se llama Kazoo Ah, ¿viste? Sí, sí, eso es cierto Sí Bueno, ¿cómo te sentís para subir a esta tarima después de que Kazoo descabronó la fucking tarima? Siento mucha presión ahora mismo, ¿entiendes? Porque no tengo la habilidad, ¿entiendes? De motivar a la gente cuando llueve, ¿entiendes? ¿Vos estás seguro de eso? Me puedo frizar un poco Yo te puedo enseñar si querés Sí, por favor Bueno, ahora decinos, ¿qué unas palabras hermosas para República Dominicana previo a subir, a romper? Oye, mi gente de RD, si puedo, Raúl Alejandro, los amo mucho, este es mi segunda casa, ustedes lo saben, Alofoque, estamos activos con Kazoo aquí, la reportera Mariana que conozco, ¿entiendes? Una última pregunta, ¿cuánto del 1 al 10 me amás? 11 Oh, eso es un montón Ya sabes Chau! Chau! Gracias por ver el video.